Rebota de Ustari, tensión más de Getty, las manos, ahí estaba buscando esa pelota otra vez. Intentaba Corbalán, le queda Rojas, prueba el arco, Ustari se le escapa. Señoras y señores, habrá tiro de esquina que corresponde a Gimnasia. Ahora lo va a buscar el Lobo, ¿el Lobo está? Sí, sí. No se entendió porque Ustari no jugó con las manos inicialmente. Y después en el disparo, no logra controlarla. Tuvo fortuna, ¿eh? El disparo de Rojas, después de su intento, se va cerca de su palo derecho. Centro al área, tensión arriba, el golpe de cabeza.